¿Vacunar a niños? El Salvador es uno de los primeros países en habilitar la vacunación en niños de entre 6 y 11 años de edad. El Salvador ha optado a nivel nacional en base al análisis y al igual que otros países, como es el caso de Chile, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, la aplicación de la vacunación a los grupos etarios de los 6 a los 11 años. Pero esto no parece ser una buena noticia para todos, pues la medida ha despertado preocupación entre el gremio médico. La Asociación de Pediatría de El Salvador asegura que si bien hasta ahora el plan de vacunación general ha sido bueno, la decisión de vacunar a menores debe esperar hasta tener una base científica más sólida. Por ahora es muy pronto, no conocemos las dosis que se tienen que poner, cuánta cantidad de vacuna ni qué vacuna. El tema de vacunación se ha hecho muy bien, inclusive El Salvador ha sido pionero. Estamos seguros que esta vacuna se va a poner en mayores de 6 años y que va a ser un éxito, pero hay que hacerlo bien, responsablemente. La asociación asegura que el gobierno tomó la decisión de vacunar a la niñez sin la valoración técnica del Comité Asesor de Prácticas en Inmunizaciones y que fue una decisión política apresurada. Y con nuestra niñez no podemos experimentar, entonces lo que pedimos es un poquito de tiempo para poder hacer una recomendación basada en evidencia científica. Se espera que más de 600.000 niños sean inoculados. El Ministerio de Salud dijo que a los menores se les aplicará una vacuna de virus inactivado, aunque no especificó cuál. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos aún no autoriza vacunar a menores de 12 años. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.